Shhhhhhhhhh Es la concha de tu madre, no 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 hay nadie ocupado ocupado dije Muy buena gente como estan y amigos de nuevo episodio de Darkwood este es el episodio número 3 así que vamos a hacer lo que nos dijo el Wolfman vamos a ir exactamente al Siren Forest me acuerdo bien, si no? si era eso? si, esta bien perfecto chapter 2 play, vamos ok acá nos levantamos de vuelta, parece ser que siempre que que salimos de la partida pasa esto no? que el tipo se levanta, ok este es el Wolfman no? ah no, este es el Trager WTF bueno ahora corrí la cámara un poco mas para abajo si ustedes pueden ver bien las mierdas que aparecen esto es nuevo, no se quien que cazos es este tipo WTF, que en la cara? no es que no tiene ni siquiera cara o si que carajo es ok dice Aman, un hombre de mi tamaño esta parado en frente mio Trade, este tiene mas mas cositas por lo que veo che pero es raro porque habiamos grabado la partida yo les juro que no jugué absolutamente nada grabamos la partida y estaba el Wolfman en nuestra casa y ahora aparece el tipo este no se que pinta tiene el chabón acá pero bueno no se que puedo comprarle la verdad a ver a ver que todo lo que tengo vale muy poco lo que mas vale es la antorcha mira vos bueno la verdad es que no no tengo nada para comprarle que nos sirva lo sumo la nafta pero cuesta 60 es que en si no le puedo comprar absolutamente nada vamos a cerrar esto y salimos no se pero yo no te puedo comprar nada ahora maestro lo lamento bueno supuestamente es de día y nos dijo el Wolfman acuérdense que vayamos al Silent Forest así que vamos a ir que el Silent Forest está acá tenemos que ir todo para la para abajo si ok estos son hongos no que es esto no estos son hongos hongos venenosos ojo eso ya me pasó en el anterior video y me acuerdo que me empezaron a sacar vida y no no quedo es que no los podes ver mira no los podes ver si vas a menos ir repancho no los ves ok el pulo que tenemos que ir para abajo y a la derecha sería lo más uh me hay un montón de de hongos por acá que es ese ruido loco no me gusta nada los univerines que juego mal que fue eso hallé algo hallé algo eh este juego me pone muy nervioso mal me pone muy nervioso hey 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 un un que es eso un alce no lo podré matar al alce uy what the fuck no no hijo de puta no para la concha de tu madre en serio me ha matado un alce en serio me ha matado un alce en serio y ahora que pasa no 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 me ha matado un alce loco me mató un puto alce osea ahora tengo que tenerle miedo hasta los alces osea no es que el alce va a ser bueno conmigo no todos me vas a querer matar bueno se ve que en la en la dificultad que lo puse a lo sumo vamos a morir si es que va si es que morimos nos sacan un par de items pero no perdemos completamente todo el juego acá hay algo en esto hay una mochila o guarda ah este es mi cadaver eh este es mi cadaver acá están mis cosas vamos bien recuperé todas mis cosas ok ya sabemos algo que no teníamos en cuenta si morimos recuperamos el cuerpo al estilo diablo se acuerdan del diablo 2 que cuando morías ibas a buscar en tu cadaver y agarrabas todos los items location fan broken tractor ok podres sacar algo este huya guarda que hay perros guarda que hay perros eh no quiero morir de vuelta tranquilo 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 perrito cuantos son es uno solo? si es uno solo me animo a a pelearle pero pero no se si es uno solo por las dudas vamos a dejar acá esta ubicacion que ya la tenemos y esto no se que mierda es no se pero no me gusta nada que no me gusta nada loco no me gusta nada no 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 bueno no se donde acá esta shrine ¿y este? hey escuchame con una cosita A la mierda Dios, que dejo No puedo dejar nada, que todo me sirve ¿Qué encontré? Shrine, ¿no? Ah, estoy acá todavía, no estoy en el Silent Forest Tengo que ir a arriba Uy, no me gusta nada esto, boludo Es que ¿Tengo que pasar en serio por acá? Entrada Silent Forest, ya estamos acá ¿Y ahora? ¿Y esto? ¿Qué son estas mierdas? Uh, caí algo, caí algo, ¿eh? ¿Hola? This place is infected with something toxic ¿Y qué es lo tóxico, esto? ¡Ah, la mierda! No tengo espacio, ¿para qué vine acá entonces? ¿Qué es esto? ¡Hull! Pero no puedo hacer nada Me parece que acá no tenemos que estar ni a palos, ¿eh? Vamos a revisar un poco más Metal... Mirá lo que es este lugar No, salgamos de acá ya Eh... Tendría que dejar Items en la base Para salir a lootear ¿Y esto? No tengo espacio para una mierda, soy un boludo yo Uh, y un lobo Un perro, un perro, un perro, vámonos ¿El chon seguirá acá todavía? No, este se fue Pero, voy a dejar cosas acá El trader se fue, así Esta trampa para osos Mirá, en la madera vamos a dejarla Eh... En el coso este de acá En el... SAU En la sierra Esto vamos a dejarla acá No tiene nafta Ey, ey ¿Hay un perro, en serio? Uh, el generador no tiene nada El generador No tiene nada Eh... Refiro Si, yo estoy armando todo Eh... Inventorio No tengo más gasolina Bueno, no pasa nada Che, y si pongo la lámpara esta acá Como había dicho antes Puta madre Eh, dale No puedo Ahí, drag Acá, bien Y esta la dejamos No sé si está haciendo de noche ¿Qué mierda es? Ok, si dejamos un par de cosas de acá Ah, mirá, acá también tengo cosas guardadas Eh, vamos a dejar esto acá Mirá, 49 tornillos, clavos, lo que sean Y esto acá, está bien What the fuck ¿Qué fue eso? Ahora sí se está haciendo de noche A mí me va a joder Sí, 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 olvídate Vamos a entrar rapidito acá Esto lo vamos a trabar como podamos A ver si ahora se atreven a entrar Hijos de puta Yo me quedo acá, loco Yo me quedo acá Y la campeo Y ya fue Cerrame la puerta, cerrame la puerta Es que no pude hacer nada Vamos a hacer Vamos a hacer esto Como no pude hacer un carajo En todo el día Vamos a Voy a tratar de editar el video Cosa de hacer dos días Porque no pude hacer nada En el día anterior O sea Bueno Encontramos el Silent Forest Ok Pero no revise nada No pude traerme nada Estoy acá como un cagón Es la concha de tu madre No, 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 no No hay nadie Ocupado Ocupado dije Fuera No quiero comprar nada No quiero comprar nada dije Fuera Fuera Basta No, no Es que este juego es muy tenso Muy tenso No sé si estoy bien Si estoy jugándolo bien Si estoy en la habitación correcta O qué mierda Pero No Que me golpeen la puerta Así me da mucho miedo Eh, la concha Toma Salí acá Salí acá Hijo de puta No Que venís por tu hermano ¿No? ¿A tu hermano no? Vení, dale Dale Golpea la puerta de vuelta Boludo Para que aprendas ¿Cómo se me metió acá? No, muchacho No, muchacho No, no, no Vamos Que se haga de día Dale Yo quiero saber Si después te vienen más Se está haciendo de día ¿No? Sí Decime que sí Por favor Decime que se hace de día Puto Ay Un salvaje de mierda Ahora sí, ¿no? Uy, bien Bien, carajo Bien Me están Me están chivando las manos Me están chivando las manos Gainer reputation Trader 100 Ok ¿Viste quién es? Este es el trader Ahora mismo dice que Suelta un coso Con ítems Así que vamos a ver Que tiene Es que no tengo nada Para comprar Tema esto No tengo nada Pero ahora sí Vamos a hacer Lo que dije antes Vamos a dejar Todo acá Lo que podamos Vamos a dejarlo acá Los racks No Porque me sirven Para las ventas Creo Ah, el generador Listo Apagamos el generador Así no consume nafta Que ya le queda poco Y necesito nafta Sí o sí El salvaje Vino por la noche A tratar de vengar La muerte de su Primogénito Y yo le hice cagar Unas casas Casas quemadas Uy No, 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 no A la mierda Chau Chau perro No hay nada acá No hay ningún carajo Ah, sí, acá, acá, acá Es que descubrí Es que descubrí Es un montón de mierdas Acá, es terrible ¿Dónde? A la bosta el perro Tomá Heal Hay otro Hay otro Hay otro Dale, vení Vení Acete el malo Acete el malo Uh, que son dos Ah, la bosta Ahí es un 360 Novescope A veces Un cerdo Uh, hay un montón de De vacas Vamos a hacernos una venda Lo vamos a curar Hay hongos por acá Me parece Estoy escuchando los hongos Uy, que carajo Entré como un desquiciado I know I can hear them Lowsing Behind the wall Oh, sí Bueno, hay un tipo Que está Dice Yo sé que están ahí Los puedo oír Riendose A través de la pared No, a través de la pared de árboles Dice que no puede escapar Por el mismo O algo así Los árboles crecen Demasiado rápido Oye, muchacho Murió De manera Escucho los hongos Acá están, mirá Bien Vamos a cosechar los hongos Para qué bosta sirven Uh, pará No, 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 no Esto no me gusta nada Ven lo que es esto, ¿no? Es un sembradío Olvidate Yo ahí no me meto ni a paro Deberíamos ser herido Al Silent Forest Pero Nos encontramos con esto Uh, 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 uh Corre, 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 corre Corre Che, no sé dónde estoy Ya me perdí de vuelta En el bosque otra vez No, ahí está el gallo ¿Qué es esto? Invitation Windbeat Te invitamos A una aceleración In the saunter part Of the cleaning path De Corfiel Ah, chupala Que había ido Necesito ponerme Este móvil adentro ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Mi propia casa Quisiera construir Una de estas tablas Otra vez Ah, no tengo Ah, pero puedo construir Sí, 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 sí O puedo reparar esta Para ¿Esta la puedo reparar? Repair item Este Ah, buenísimo Mira The item can't be repaired Ok, esto no se puede reparar Bueno, pues reparamos la tabla Bueno, buenísimo Vamos a poner la nafta En su sitio No, no sé Mira, no me queda nada Y es que gastas Uno de estos Gastas por Gastas uno de estos Por noche A ver si es lleno del todo Bueno Calculo que va a ir bien Acá está el tractor Acá está Acá está Acá está Propiale Hijo de puta Oh, mirá Bien, la racing No importa El logo ese Ya está Ahora nos curamos Con un vendaje Y listo Bueno, ahí está El lagazo ese Significa que Ya Se va a hacer De Noche Creo yo Ey Uy, no, no, no El alce, el alce No ¿Qué es esto? Shiny stone Ay, Dios Esto es una trampa Seguro Agarra esta mierda No sé que mierda sea Pero bueno Estoy yendo bien O estoy yendo a cualquier lado Está en mi casa Sí, ya llegué, ya llegué No sé ni cómo Estoy Les juro que no sé Cómo llego a veces Estoy Perdidísimo Vamos a poner La nafta Acá Aunque sea la mitad Ahí Ahí va ¿Qué es esta mierda? Sí, armalo, dale ¿Y esto? Drink Ay, con esto me curo Ah, la maula Bueno Vamos a Esperar que se haga la noche Ya buscamos un montón de mierda Estoy saturadísimo de ítems No puedo construir nada Oh, sí, a ver ¿Cómo construir acá Todo esto? Beer trap Scrap metal Tengo scrap metal Vamos a hacer un par de trampas Sí, mira, tengo un montón Voy a hacer dos trampitas Eh, esto Shine trap No Beer trap I need to upgrade the workshop Ah, en serio ¿Cuánto me cuesta esto? 6 de madera Y clavos tengo Los días Me faltaría una madera nada más A ver si la puedo usar Ah, listo, ya está Bueno, ya se está haciendo de la noche Me parece Eh, no me gusta nada la noche Pero bueno A ver, upgrade Eh, necesito clavos No sé si hacerlo ya Pero ahora tengo un montón de clavos Tengo una banda Vamos a sacar la batería Uh, espera Pará, pará, pará Se está haciendo de noche No prendí el generador Va, va a tener un video Un poquito Largo, no Pero Que va a tener mucha Mucha acción Ok Vamos a mejorar esto Así podemos construir Las trampas de oso Si los forros estos No entran de vuelta Ahora sí, mira Upgrade Trampa de oso Una Y puedo hacer otra más Ya fue Hacemos dos Mirá Ah Que esto me lo Tengo un coso gigante Acá Mirá No sé Mirá vos Que tipo Tarado Ok Vamos a poner las trampas de oso En algún lado Que lo merezca Por ejemplo Acá Acá creo yo No Si Acá donde entró El hijo de puta Antes Acá Ay Dios Bueno listo Ya tenemos dos trampas de oso A ver quién es el malo Ahora Hijo de puta Hijo de puta No se va a incumplir Se meten Guacho No sabía esto No sabía esto Que iba a meter Items acá Mirá que boludo Vamos a Después vamos a agarrar Los que están allá Y los vamos a meter acá Ay Dios 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 Me quedo en el Venconcito Todo cagado Ya empezamos Ey Ey No empecemos No empecemos Basta Esto parece El Five Nights at Freddy Boludo No Que cada vez Vienen Vienen más Hinchabolas Me parece Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Qué fue eso? Es que da mucho miedo Este jugo Me parece que hoy no vienen ¿No? Hoy no quieren venir ¿No? Tienen miedo ¿No? Ya ayer Les mate a uno De sus forros Y hoy no quieren venir Están todos cagados Ustedes Manga de putos Ah Acá me iluso No es cierto ¿Qué? We need to get What? ¿Qué me hablo? ¿Qué me hablo? Ey Ey Es la concha de tu madre ¿Qué fue eso? Loco Ey No 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 Mucha de su madre Muchos de mierda Perros putos ¿Quién me manda a jugar a este juego? ¿Quién me manda a jugar a este juego? Gainer Reputation, ok. Me cago en la reputación, en serio, me cago en la reputación. Ah, mirá, mirá, como vieron el coso. Hijos de puta. Voy a llevar todo esto y voy a poner el coso de allá. Ok, a ver si tenemos algo para traerle al muchacho este, si no, nada. Ah, no dice nada ahora. Ah, que ya entendí la cosa como es. La reputación es lo que podemos comprar, nosotros le damos. Tenemos menos reputación, claro, está bien. A esto vamos a vendérselo entonces, está bien. Ah, me pongo ya todo entonces, pará, cuesta 50. Listo, aceptamos. Y tenemos todo esto. Bien, ya está. Mirá, no sabía para qué funcionaba eso. Bien, bien. Vamos a borrar todo esto acá. Perfecto. Bueno gente, vamos a ir dejando el episodio este por acá. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. La verdad que la pasé muy pero muy mal durante la noche cuando apareció el estimado colega salvaje. Y ahora con los perros la verdad me recontra cagué hasta las patas. Así que ya saben que si les gusta este video, por favor apoyenlo con un like. Comenten en la parte de abajo que les pareció. Y suscríbanse al canal si aún no están suscritos obviamente. Así que nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por haber estado. Yo soy Don Papá y me despido diciéndoles... Que perros hijos de puta. ¡Gracias!